26. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy el amor divino que dirige el mundo. Esta afirmación elimina el disgusto, el rencor y el odio entre los hombres. Este es el flujo divino que puede restablecer la paz, la sabiduría y el poder entre los hombres de buena voluntad. Siempre hay que trabajar incógnitamente y que la acción se mantenga en sigilo. El silencio es la primera condición para el adelanto y el éxito. Un alma fuerte no encuentra jamás barreras entre ella y el divino amor. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy el amor divino que dirige el mundo. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy el amor divino que dirige el mundo. Luego, yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy el amor divino que dirige el mundo. 27. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la presencia divina que actúa en cada mente, corazón y cuerpo. Esta afirmación elimina el dolor y los malestares creados por la ignorancia del yo personal y su intelecto. Unos pocos minutos de contemplación harán que la mente sienta que yo soy la presencia inteligente y poderosa que actúa en la mente, corazón y cuerpo y esa presencia es Dios mismo que llena cada una de nuestras células. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la presencia divina que actúa en cada mente, corazón y cuerpo. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la presencia divina que actúa en cada mente, corazón y cuerpo. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la presencia divina que actúa en cada mente, corazón y cuerpo. 28. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy Dios en acción en mi yo y en cada ser. Aquel que siente esta verdad ya puede pedir y usar el deseo constructivamente y todo lo que pidierais os será dado. Cuando el deseo es enviado por la presencia, poder o inteligencia de Dios no puede fallar. Debe traer su respuesta. Los pensamientos y los sentimientos son los poderes creadores de Dios en acción. Pero los pensamientos y sentimientos mal usados traen enfermedad, discordias, desgracias y producen el caos en el mundo. Esta afirmación y la anterior renuevan completamente el cuerpo y su expresión externa, en un corto periodo, y la perfección comienza a manifestarse en cada órgano, haciéndole volver a su actividad normal y el hombre será sano y salvo. Luego, pedid Dios será dado. Pero pedid afirmando. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy Dios en acción en mi yo y en cada ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy Dios en acción en mi yo y en cada ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy Dios en acción en mi yo y en cada ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy Dios en acción en mi yo y en cada ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy Dios en acción en mi yo y en cada ser. 29. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la llama que consume todo error. Dios, siendo todo amor, nunca castiga por los errores cometidos. Pero el hombre al reconocer su falta debe pedir sabiduría para no volver a cometer el mismo error otra vez. La llama divina consume todo error con su respectivo efecto y genera el amor, centro de toda vida, que convierte la llama consumadora en luz del mundo, que ilumina a toda mente hasta obtener la verdadera victoria y la liberación del error. Yo soy lo que el creador es. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la llama que consume todo error. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la llama que consume todo error. 30. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la omnisciencia en este mi yo y en todo ser. Yo soy la omnipresencia en este mi yo y en todo ser. Entonces así vendremos a comprender y a sentir que el universo está en Dios y Dios está en el universo. Que el universo y Dios no están separados. Que el hombre creador está en el creador y yo soy el creador está en el hombre. Aquello que llamamos Dios, aquello a lo que damos muchos nombres, está en nosotros y nosotros en él busquemos primero el reino dentro de nosotros. Dejemos que la luz de esta divina verdad inunde la mente. Repitamos estas afirmaciones. Seamos felices y demos gracias porque hemos encontrado a Dios entre nosotros. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la omnisciencia en este mi yo y en todo ser. Yo soy la omnipresencia en este mi yo y en todo ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la omnisciencia en este mi yo y en todo ser. Yo soy la omnipresencia en este millo y en todo ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la omnipresencia en este millo y en todo ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la omnipresencia en este millo y en todo ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la omnipresencia en este millo y en todo ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la omnipresencia en este millo y en todo ser. Yo soy la omnipresencia en este mi yo y en todo ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la omnisciencia en este mi yo y en todo ser. Yo soy lo que el creador es. Luego, yo soy la omnisciencia en este mi yo y en todo ser. Yo soy la omnipresencia en este mi yo y en todo ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.